Les traigo un día más para hablarles sobre la droga en español y zapoteco. ¿Por qué las drogas temen? Ya de hoy viven en la tierra, yo no tengo la droga más. No tengo la droga, 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 no tengo la droga. They mi amor, yo no tengo la droga, no tengo la droga. porque no es un problema. No es un problema, no es un problema. No, señores. La droga, porque tiene la unión droga, entonces, entonces, no le llegan. En la iglesia, en la iglesia, tenía la terapia con adictos, en la iglesia, y, en la iglesia, y, 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 aquí, y, 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 buscanme la mas, pues la comandante experiencia en la mente y me se agitean a dugo que la te adora porque yo lo hago, nada se entiendo o natana chiquis natana parla arrego tan silad y es San Agustin Loxicha que tal amigos hoy les comparti un video mas en español y zapoteco para las personas que aun no han caido en las drogas o que ya caieron las drogas, que lo dejan por favor que no sigan desgraciando su vida porque eso es lo que hace la droga, desgraciarnos la vida y ya cuando nosotros ya desgraciamos la vida ya no hay manera de como remediarlo como curarlo, pues ese es el mensaje que yo les estoy compartiendo en esta tarde y eso es todo, espero que sea de de su inconveniencia o que le haya gustado este video mas que nada gracias y nos vemos hasta la proxima y una una pregunta, unas cosas mas disculpe por los errores que tengo en español y zapoteco es porque no tengo mucha practica de como hablar de las dos lenguas porque yo no termine mis estudios bueno eso ha sido todo nos vemos gracias 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 gracias